Hola amigos del canal de YouTube de Clae Bursátil, bienvenidos a un nuevo programa de cómo ves la economía. Estoy con Matías Batista para analizar los drivers de nuestra economía desde el punto de vista de los inversores. ¿Cómo va Mati? ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está toda la comunidad? Esperemos que estén bien. Buen mediodía para todos. Sí, bueno, fin de semana electoral. Pareciera como que todo lo que va a pasar a partir de pasado mañana es como un reseteo del país, ¿viste? Como, no sé, más que el año nuevo parece. Porque tanto hemos puesto la duda, la incertidumbre en, uh, a partir del 15 de noviembre, el 15 de noviembre. Es como que antes de Cristo, después de Cristo. Capaz que al otro día igual salimos a la calle, miramos y está todo igual. Así que, no sé. Es lo más probable, en definitiva, es lo más probable. Mucha, mucha, mucha expectativa, ¿viste? Y bueno, es el último programa de esta era, ¿no? Antes de estas elecciones. Y estos números seguramente están muy signados por el contexto. Y esperemos que, bueno, como nosotros acá analizamos los números de la economía, no se mueven en un minuto los números de la economía. Probablemente, si hay cambios en el país, no los veamos con los primeros guarismos que salgan al otro día. Pero bueno, tomemos nota de cómo está todo ahora. Así, en los próximos programas de cómo ves la economía, nos vamos dando cuenta si algo realmente cambió o no. Exactamente, exactamente. Bueno, antes de arrancar, sigan a Matías Batista en su canal de YouTube, acá en la descripción del video. Y ya lo etiquetamos directamente en el título del video. Hacé clic en Matías Batista. Seguilo, no te lo pierdas. Su canal tiene contenido muy bueno. Bueno, Mati, ¿arrancamos? Arrancamos. Semana de mucha información. Arrancamos con el índice de producción industrial. Uno de los índices que mejor se viene comportando en este tiempo y que el gobierno lo ha utilizado como bandera de campaña, podríamos decir, porque viene marcando guarismos más que interesantes. 10.1 el crecimiento contra septiembre del 2020. Recordemos que la industria, si bien nosotros venimos en un 2020 muy malo y pandémico, donde la pandemia tuvo un impacto muy, muy fuerte, bueno, la industria prácticamente no paró. Tuvo solamente una etapa en donde tuvo restricciones, pero después continuó funcionando prácticamente en el 100% de sus capacidades o sus potencialidades físicas en ese momento. Entonces, el dato de 10.1 es un dato importante. Importante como para tener en cuenta y acumulado en lo que va del año, 18.7. Uno contra uno. Uno, 1.1 contra el mes de agosto. Dato positivo de la industria que incluso muchos industriales, yo estuve viendo muchos industriales en la semana, hablaron muy bien de estos datos. Índice de construcción. Bueno, la construcción sí tuvo un parate mucho más grande que el de la industria y viene marcando guarismos de recuperación mayores, una parte por esa cuestión. Este año es muy difícil decantar qué es lo que tiene un efecto estacionalidad por lo que ocurrió con la pandemia y qué no. Entonces, tenés un 12.4% de crecimiento en septiembre, 42.6% acumulado en lo que va del año y menos 2.2% contra agosto. El crecimiento de la construcción es muy importante y yo también creo que una parte está vinculado a la imposibilidad de acceder al mercado de dólares y muchísimo ahorro se vuelca y se canaliza mediante la construcción que en precios históricos está en valores relativamente bajos. Entonces, bueno, eso también se suele aprovechar, ¿no? Índice de precios. Ayer se publicó el IPC. Nosotros dijimos que hemos acertado en algo que no es menor. Nosotros en los primeros días de septiembre, cuando el gobierno anunció el paquete de medidas post-epaso, dijimos lo único que va a lograr va a ser acelerar la inflación con este tipo de medidas. Bueno, tanto el dato de septiembre que fue muy malo y estuvimos, creo que 3.7 había sido el de septiembre, ahora no me acuerdo, 3.5 el de octubre, 52.1 la íntegra anual, 41.8 en lo que va de el 20-21. Prendas de vestir, 5.1, restoy hoteles 4.1 y alimentos y bebidas 3.4%. La verdad es que los datos de inflación han sido preocupantes a lo largo de todo el año. Veníamos con una pequeña caída en los meses de julio y agosto y, bueno, el gobierno se encargó mediante algunas medidas de acelerar este proceso y, en definitiva, todo el dinero que se volcó en la calle ya se lo llevó el proceso inflacionario o el impuesto inflacionario. Índice de salarios, uno de los datos que nosotros habíamos dicho por allá en julio, que veíamos una inflación que iba a la baja, un índice de salarios que iba al alza y dijimos en octubre se van a interceptar septiembre interanualmente los salarios 51.3, 4% el crecimiento de nivel general, 4.7 registrados, 3.6 sector privado, 6.6 sector público y acá está algo que me quiero detener, Martín. Nosotros dijimos que el gobierno tiene ese paciente y esperar que la inflación baje gradualmente, como venía bajando. Seguir con el plan de gobierno que había tenido a lo largo del año, los salarios iban a cruzar al alza la inflación e ibas a tener desde octubre a marzo un salario por arriba del proceso inflacionario y eso es lo que tenías que administrar. Eso era muy importante administrarlo. Bueno, cuando el gobierno cambia de medidas y decide tratar de jugarse a dar vuelta a la elección, revierte el proceso inflacionario y los dos el salario va detrás y el proceso inflacionario va por encima. Error muy muy grave y nosotros lo marcamos. Cada una de las cuestiones las fuimos marcando y evidentemente hemos acertado en cada una de las cosas. Ventas minoristas CAME, mes de octubre 9.1 con relación a septiembre del 2020, pero con relación a octubre del 2019 todavía estamos 1.1 abajo. 2.5 de crecimiento contra las ventas de septiembre del 2021. 10.3 cosméticas y perfumería, que es el rubro de mayor del septiembre humedestacional, día de la madre. Perfumería y cosmética es el número uno. Y calzados y marroquinería número dos. De evaluación esperada a Rofex, 58.57 dólar septiembre del 2022, 158.8. Otra vez creció, cierre del dólar de ayer, 100, el mayorista por supuesto, 100.14. Bueno, otra vez, otra vez un crecimiento importante en la tasa implícita de la devolución esperada en Rofex. Reservas, 221 millones hacia arriba. La semana pasada estábamos en 42.576. 42.797 el cierre de ayer. Bueno, lamentable, me parece muy raro lo de la inflación porque con el congelamiento uno pensaba, bueno, al menos a la fuerza, como habíamos dicho acá cuando se lanzó esa medida, con una barreta metiéndole a los engranajes de la economía para al menos trabar el engranaje de algunos precios. O sea, si el INDEC mide la canasta básica usando, no sé, la harina tal, el azúcar tal y los fideos marca tal, bueno, si justo a esos los congelan, por más que sea ficticio, ¿viste? Y el resto de los productos suba. Como pasa con el dólar MEP, ¿no? Congelan o intervienen en el AL30, pero todo lo demás están 25% arriba, una cosa así. Que igual, controlando eso, se haya disparado así. Parece como medio de los tres chiflados, ¿viste? Cuando están por empezar a hacer algo, decís, uh, esto se la van a pegar y terminan todos caídos al piso, uno arriba del otro y demás. Pero bueno, la verdad, creo que es un gran, te lo dije, es como que todo el mundo decía, esto no funciona, esto no funciona, esto no funciona, y ahí lo tenemos, disparada inflacionaria total. Y aparte también, mundialmente, está habiendo también una disparada inflacionaria, así que entiendo que tampoco ayude el contexto. Pero yo, como estamos en el programa anterior a las elecciones, te comento algo que vengo notando y quiero ver si vos en los números lo podés ver y si esto puede cambiar. Yo sigo un poco lo que son las colocaciones primarias de obligaciones negociables en el mercado local y noté que previo a las PASO hubo bastantes. Yo lo que interpreté es, bueno, no saben qué va a pasar, entonces están saliendo a tomar la deuda ahora. Y entre las PASO y hoy, muy poco, muy parado, todo lo que es eso, colocaciones de deuda de privados. Entonces, mi interpretación fue, para los que me preguntaban, viste, me parece que no está habiendo muchas colocaciones porque estamos en un limbo que nadie sabe lo que va a pasar y salir a, bueno, a armar emprendimientos nuevos y a tomar deuda para hacerlos. En este contexto es incertidumbre y entiendo que las empresas no salgan a colocar la deuda en este momento. Supongo que después de las elecciones, cuando vean qué pasa, especialmente los días después, a ver cómo reacciona el gobierno y qué hace el gobierno, ahí, bueno, haya menos X en las fórmulas de las planificaciones de las empresas, menos incógnitas, como para poder tener un poco más de certeza y poder avanzar o no en los emprendimientos. Y con los números que estábamos viendo hoy y por ahí en algunos programas anteriores, vos ves como esta parate de manos de no voy a invertir ahora, no voy a salir a construir algo nuevo ahora, no voy a salir a producir algo nuevo ahora. Es una cuestión como si fuera estacional, pero no estación del momento del año, sino estación del momento del calendario electoral. O sea, ¿puede el calendario electoral estar afectando estacionalmente el movimiento de la economía, la inversión en el mercado inmobiliario, en la industria? ¿Y eso pensar que después de las elecciones algunos podrían volver a activar? Siempre los procesos electorales generan este tipo de incertidumbre y siempre generan algún tipo de contención de las inversiones, siempre. Generalmente los años electorales se caracterizan por eso, ¿no? Independientemente de que las empresas a la hora de planificar, planifican independientemente de los procesos electorales todo su programa de inversión, pero obviamente tienen en cuenta si salir a colocar obligaciones negociables o no, previo a las PASO, desposterior a las PASO. Todo esto es un análisis que seguramente, no seguramente, lo hacen, lo hacen. Ahora, lo que yo creo es que el resultado electoral que ocurrió en las PASO fue una sorpresa. No lo esperaba el mercado, el gobierno ni la oposición. Entonces, cuando hay resultados electorales de sorpresas, la incertidumbre se eleva, se eleva a la segunda potencia, ¿no? Entonces, yo creo que muchísimos están esperando lo que ocurre este domingo, pero más allá de lo que ocurra este domingo, posteriormente, el mes siguiente a las PASO, a la elección general que vamos a tener el domingo, ¿cómo las fuerzas políticas empiezan a tirarse mensajes para ver cómo encaramos lo que viene? Porque después del resultado electoral del domingo van a quedar en claro quiénes son los ganadores, quiénes son los perdedores, y ese contexto, ese escenario, se tiene que rearmar el contexto político, se va rearmando. Y a mí me parece que es muy importante observar detenidamente el próximo mes a ver cómo reacciona el perdedor a quien le toque, cómo reacciona el ganador, qué acuerdos hay de gobernabilidad y de avance hacia los próximos dos años, porque eso puede ser determinante. Si el domingo tenemos una sorpresa muy, muy fuerte en un sentido o en otro sentido, también es una cuestión que hay que observar, ¿no? Un gobierno como el de Alberto Fernández, que lleva dos años y que perdió muy marcadamente la PASO y que llega a perder ahora el domingo nuevamente, hagamos un escenario hipotético, pierde el domingo de manera muy marcada, bueno, queda muy debilitado de cara a los próximos dos años. Entonces también eso es un mensaje que hay que observar y hay que tener mucho cuidado. Y yo creo que, en definitiva, toda la masa de inversiones que pueden decantar en la Argentina están observando con mucho detenimiento también qué es lo que el gobierno planifica de cara al 2023. Quien tiene la responsabilidad de gobernar, ¿no? ¿Va a haber acuerdo con el FMI? ¿Se va a acelerar ese acuerdo con el FMI? ¿Cuál es el plan de gobierno y el plan económico que tiene el gobierno de Alberto Fernández para los próximos dos años? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Vamos a seguir con un dólar, con una tensión como la que tenemos, con una sensación de devaluación constante, con un dólar financiero altísimo, pisando importaciones? Bueno, todo ese endamiaje que el gobierno no lo termina de definir en un plan, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a hacer para salir de esta cuestión? Se dice que el lunes se va a anunciar un conjunto de medidas para contener el dólar, el lunes. Bueno, ¿qué se va a anunciar? ¿Qué harán? Entonces, si seguimos, viste, es lo que habla la teoría del cuerito en la canilla, ¿no? Viste, vas, atas con el hambre la canilla, cambié la canilla, ¿me entendés? Vení con un plan y proponé un plan de gobierno porque ya van dos años de gestión. A mí me parece que la falta de plan es muy importante y me parece que eso es lo que puede disparar o contener las inversiones, independientemente que el proceso electoral es una cuestión circunstancial no menor. Me llama la atención cómo, viste, que hay, creo que hay como una especie de sensación de, viste, cuando los gobiernos en Argentina llegan al último momento en el que el presidente está recontra desgastado, hay mil parches puestos para llegar al fin de la presidencia y decís, llegará, viste, el último año de Cristina, el último año de Macri, donde decís, ya está extremadamente desgastada la imagen de la figura presidencial, no hay liderazgo, pero bueno, ya termina. Pero lo que es increíble es que está ese fenómeno, pero la elección es la de medio término. Más allá de los errores propios del gobierno, que creo que lo señalan propios y ajenos, la pandemia, además, arriba de eso, aceleró ese proceso de desgaste, porque bueno, obviamente, la tensión a la que somete a la economía, al país, en todos los países, sin, obviamente, no minimizar los errores propios, como dije al principio, pero creo que hizo la situación mucho más propensa a que el gobierno pueda cometer mucha más cantidad de errores y los cometió casi todos. Y entonces es increíble con el nivel de desgaste que llega, dado además que, digamos, es un frente que llegó al gobierno con una estrategia inteligente de fórmula, pero que no le dotaba la figura presidencial de un liderazgo de cara a su propio base electoral. O sea, los mismos personas de la base electoral del gobierno, o sea, si el presidente se presentaba solo con un partido propio, ni siquiera llegaba a la elección, no clasificaba. Entonces, si salía todo muy bien en este gobierno, podía llegar a convivir con el factor de tener un presidente con poco liderazgo. Pero un presidente de poco liderazgo, arriba de muchos errores, arriba de la pandemia, la verdad que es una situación de extrema tensión a la que llega y se nota en los distintos cepos y en las distintas medidas de corto plazo que va tomando, digamos, sacrificando mucho para lograr dos días más de durar. Entonces, me parece que el día de la elección, mañana, no importa mucho, la verdad. El lunes es el día, o por ahí el martes. Por ahí se toman un día para descansar y después lo hacen. No sé cómo será. Pero el día después, me parece que es el día más importante, políticamente hablando, desde las elecciones, desde las PASO de 2019, me parece. Sí, me parece que tocaste un tema muy interesante, Martín. Viste que yo en la columna nunca hablo de política, pero tocaste el tema político y me parece muy importante lo que volcaste. No lo quería decir en esos términos, pero hay un desgaste muy grande de Alberto. No solo de liderazgo hacia el pueblo, sino intra, intra, espacio, intrespacio. Porque, como bien decís, lo convocaron para que sea un frente electoral, para que conduzca el frente electoral. Ganó porque lo convocaron. Ahora, el resultado del domingo, dependiendo de cómo sea, puede generar mayor tensión en ese frente electoral y mayor complejidad e incertidumbre para ver hacia dónde vamos. Y, como vos bien lo marcás, es una elección de medio término. Y esa elección de medio término falta mucho. Faltan 24 meses para que se tenga que cambiar de presidente o continuar con el presidente en el que está. Y este desgaste con el que viene el gobierno, particularmente el presidente Fernández, puede llegar a ser un gran problema y un gran dolor de cabeza para los próximos dos años. Por eso es muy importante el resultado y cómo después de ese resultado, cómo se asimile ese resultado. Intra partido coalición gobernante e intra política argentina, ¿no? Los distintos espacios, los distintos sectores, cómo resuelven ese resultado y si se puede avanzar en la construcción de intra sector de gobierno, de un plan de gestión y un plan económico consensuado y armónico. Porque si después del martes-miércoles tenemos lo mismo que pasar otra vez, discutiéndose, tirándose palos entre los propios del mismo gobierno, ahí podemos llegar a tener un problema mayor. Porque la tensión política se traslada en tensión económica y hay que tener cuidado con eso. Bueno, sí. Mucha reflexión y mucha info en este programa anterior a las elecciones. Bueno, ¿y lo bueno y lo malo en esta semana que acaba de pasar? Lo malo es, Martíncho, la inflación en Brasil, luz amarilla, la mayor de los últimos 20 años, lo venimos marcando desde hace un tiempito, 10.67 lleva acumulada. Cuidado con esto, los productos de Brasil empiezan a perder competitividad, la depreciación del real está marcada. Cuidado con esto porque puede cambiar los planes de nuestro país. Y la nota positiva o la noticia positiva de la semana es que el domingo se le pone fin a la tensión política. Podemos tener lunes, martes, 15 días más, pero yo marco como positivo que se resuelve la cuestión. Bueno, ganó tal espacio, ganó tal espacio, quedó conformado así el tablero político. Bueno, ya está. Dejamos de tener la elección en frente que la tenemos desde el punto de vista de las inversiones desde el primero de enero. Llevamos 10 meses con las elecciones en frente y con la tensión electoral. Basta, ya está. Se resuelve el domingo a partir de la semana que viene no tenemos escenario electoral por dos años. Eso yo lo veo como una buena noticia para los drivers del mercado, ¿no? Che, Mati, me acabo de dar cuenta de algo muy importante. Yo estoy con remera verde y vos estás con remera roja. Parecería a propósito, ¿no? Una vela alcista y una bajista. Una alcista y una bajista. Así es. Bueno, como para simbolizar la amplitud, digamos, que desde este espacio... En realidad, más que amplitud, es objetividad que tratamos de mantener por ser un medio súper, súper independiente. Nosotros, en realidad, independiente de intereses, digamos, pero todos se deben a su audiencia. Así que, bueno, muchas gracias a todos por estar ahí los sábados acá en Cómo ves la Economía y en Clave Bursátil en general. Y, bueno, terminamos el programa de hoy previo a las elecciones, invitándolos a seguir a Matías Batista en sus redes, en su canal de YouTube. Lo dejo etiquetado acá en la descripción del video y también en el título. Gracias a todos y nos vemos el sábado que viene en otro programa de Cómo ves la Economía. Gran abrazo. Chao, chao.